Me parece bien que se revuelvan y hagan algo creativo y diferente Bien, hasta ahí no hay problema Cuando uno está lleno de recuerdos De sueños, de realidades Y ha llegado la hora de cumplirlos Carol es la intendenta con la fuerza multicolor La valleja entre todos Porque el mañana es ahora Bien ¡Gracias! The Jew, the news, listener of...